hola que tal para los que no me conocen yo soy su amigo chuchín ortiz y sean bienvenidos a el canal de emprende to day hoy quiero contarles algo pero antes quiero agradecerles por su apoyo y su infinito apoyo ya somos mil amigos en esta gran familia de youtube en el canal de emprende to day y de verdad que nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de todos ustedes y cada uno de ustedes así que un fuerte aplauso de verdad te los agradezco y llegamos a ese milagro es mil amigos gracias a ustedes tienes mi respeto stark así que ahora les tengo esta noticia y este recordatorio rápido para que no se les olvide el día de el sorteo va acompañando amigos quiero recordarles que el sorteo será el día lunes 4 de mayo a las 5 de la tarde así que por favor estén al pendiente porque voy a realizar un en vivo y en ese vivo se llevará a cabo el sorteo entonces recuerden que será el lunes 4 de mayo a las 5 de la tarde hora de méxico para que estén al pendiente recuerden que tienen que dejar un comentario en el vídeo que va a aparecer por acá arriba y tienen que poner yo quiero participar para quien participen ok por último amigos les recuerdo que hago en vivos todos los días para poder ayudarnos mutuamente y crecer en los canales ya sean canales pequeños o grandes juntos podemos crecer en esta gran plataforma de youtube se despide su amigo chuchín ortiz y les agradezco de todo corazón por eso mil amigos y muchas gracias por ese apoyo somos mil amigos en esta familia de youtube y nada de esto es irrefusible sin ustedes se despide su amigo chuchín ortiz de su canal de emprende today y nos vemos en el sorteo